Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vengo en modo friki total, me encanta el steampunk y en el marco de fotos que os traigo hoy, he puesto algunas de mis pelis favoritas. Vamos a ello. Esta es la colección que quiero utilizar para este proyecto. Es de DCWV y se llama The Hellen Stack y son 180 hojas, de esas finitas de 80 gramos. Y la verdad es que no me convenció del todo cuando la compré. O sea, yo la compré con mucha ilusión, decía, no sabía que había esta colección steampunk. Y bueno, luego no me ha gustado tanto, así que nada, intentaré buscar unos papeles que queden bien chulos. Y vamos a verlos un poquito porque son muchos, ¿vale? Empezaremos nuestro marco con un centro que medirá 10 centímetros por 15 centímetros. También cortaremos varios, no sé cuántos todavía porque voy a ir viendo cómo hago la disposición, pero varios cartoncitos también de 2 milímetros de 7 centímetros por 10 y medio. Puede ser cualquier otra medida, eso lo vais a ver al final que podéis coger las medidas que os apetezcan. Sobre todo porque vamos a aprovechar un montón retales de cartón gris. Vale, y luego he cortado también varias tiras que serán más seguramente y muchas las vamos a cortar de 3 centímetros de ancho por el largo del cartón que tengo de 30,5 o similar, los trozos que tengáis, ¿vale? También en vez de 3 puede ser, excepto en este que necesitan que sean 3 e incluso podrían ser más de alto. Los demás pueden ser más pequeños, como os guste. Va a ser un poco alocado, intentamos que no sea nada simétrico, ¿vale? El rollo steampunk pero bastante, bastante loco. A ver qué me queda. Vale, pues nada, voy a forrar todas las piezas. Estas las vamos a vaciar, ¿vale? Vamos a dejarles un marco de 1 centímetro y vamos a cortar y vaciar. Entonces, si queréis, para aprovechar mejor el papel, pues primero las vaciáis y luego las cortáis. Como este papel no me cae bien, las voy a forrar directamente y luego ya iré cortando. Yo voy a hacer cantos vivos casi seguro, o al menos en muchas de las zonas. Ya os digo que va a ser algo muy desestructurado. Vale. ¡Gracias! 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 de las cosas malas de este papel tan finito es que hay que esperar a que se quede el todo para poder cortar porque se rasca vale aquí también me ha pasado un poquito aunque no importa mucho porque no se va a ver lo voy a arreglar y tal pero los tiempos de secado pues hay que respetarlos siempre pero con este papel más que nunca vale estos son los que he seleccionado que me gustan combinan bastante bien entre sí son los mismos colores verdes rojos oscuros algo de marrón y el beige que ya ha utilizado entonces nada voy a ir forrando y luego cuando esté todo seco pues ya lo vaciaré vale así vale ya tengo forrado el centro bastantes varillas los cuadrados he hecho seis cuadrados o sea seis rectángulos que irán no se van a ver pero los he decorado igualmente con hojas de libro vale pues si decidiréis ponerlo por ejemplo en vez de en una pared en una estantería vale por las dos caras igual y luego tengo también los seis de papel decorado vale entonces yo ya he cortado el centro como os había comentado quitándole o sea dejando un margen de un centímetro y tendremos estos pequeños marcos vale y tendremos seis marcos y ahora voy a hacer uno para que veáis como lo hago yo que es bastante fácil entonces aquí tengo todos tengo este por hacer he marcado con un lápiz y la regla un centímetro alrededor y ahora voy a vaciarlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora lijaré todas las piezas y después las entintaré con Distress Balloon Stain. Distress Balloon Stain Distress Balloon Stain Los laterales no los voy a hacer porque voy a ir cortando, entonces conforme vaya cortando iré entintando cada uno de los bordes, sobre todo muy bien el canto vivo, ¿vale? El gris este que se ve no tiene que verse. Igual que aquí hay que darle bastante bien para que no se note nada, entonces un poquito de lado y así podemos hacer bien las esquinas, para que quede bien bonito. Distress Balloon Stain 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 ya tengo todas mis piezas lijadas y entintadas la pieza central de 10 por 15 los marcos que serán 6 de momento las partes traseras de los marcos donde se sujetarán las fotos o sea, esto tapará las fotos mejor dicho estos son los perfiles de todo el marco más perfiles, más pequeños que tendré que cortar todos estos seguro y bueno, estas son las piezas que no he entintado ni lijado porque son lo que me ha sobrado de los marcos y aún no sé si lo voy a utilizar de otras maneras no los tiraré porque pueden servir para otros proyectos vale, pues voy a empezar a pegar desde el centro lo primero que voy a hacer es elegir los perfiles que irán en este lado de la pieza central porque voy a ponerle unos remaches unos ojales para las cadenas que voy a poner entonces la croppedail después si esto está pegado no entra vale entonces primero hay los agujeritos y los remaches y luego ya pegaré la pieza vale pues nada vamos a empezar a agujerear pegar cortar etc vale y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.